Hola, buenos días. Os presento a Mariló, la mamá de Javi, que viene a contarnos un cuento. ¿Cómo se titula el cuento, Mariló? Se llama El príncipe Adrián y es sobre el aburrimiento. Bueno, espero que os guste, ¿vale? Bueno, ¿empezamos hablando del cuento? ¡Sí! Había una vez un príncipe que se llamaba Adrián y vivía en un gran castillo. Cuando el príncipe Adrián se aburría, se ponía de lo más insoportable. Me aburro, se quejaba la reina. Me aburro, le contaba el rey. Me aburro, se quejaba el paje. Me aburro, le decía a la cocinera, al jardinero, a los guardias, a las doncellas, al bufón, a las hormigas que andaba por el patio, a los pájaros. Y a un señor con bigote que pasaba por allí también le decía que se aburría. Todo el día que se aburría. Por fortuna, eso no solo solía pasar muy a mi ludo, ni duraba demasiado. Hasta que un día, nadie sabe por qué, el aburrimiento no se le iba al príncipe Adrián. Estuvo todo el día quejándose de aburrimiento. En todos los tonos de oro. Lo decía bajito. Estoy aburrido. Lo decía gritando. ¡Estoy aburrido! Lo decía triste. Estoy aburrido. Y lo decía enfadado. Estoy muy aburrido. Y lo decía al revés. Arrumba en. También lo decía en otros idiomas que yo no lo sé decir. Que eran muy difíciles. Lo hacía, lo decía haciendo el pino. Así. Estaba aburrido. Lo decía la pata. Estoy aburrida, estoy aburrida, estoy aburrida. Cantando como un tirón. Estoy aburrido. Y siguió diciéndole hasta que se fue a dormir. Al día siguiente, igual. Al otro día, igual. Seguía aburrido. Y pasó una semana. Y el príncipe Adrián seguía aburrido. Su ado padrino, preocupado, fue hablar con el rey. Me he enterado que el dragón aburrimiento. Este dragón aburrimiento. Está a punto de llegar. Para arrastrar al príncipe. Y llevárselo a su reino aburrido. Donde pasará todo el día. Junto a otros príncipes. Sin hacer nada. Y bostezando. ¡Oh! ¿Qué podemos hacer? Preguntó el rey. ¿Ya vamos a los magos? ¿O a las abujas? ¿Tú tienes algún hechizo? ¿Para quitarle el aburrimiento? Sí. Dijo el ado padrino. Nada de eso funciona. Lo único que puede salvar al príncipe es que deje de aburrirse. No hay nada que espante más al dragón aburrimiento que un príncipe pasándoselo bien. Pero tiene que hacerlo él solo. Sin ayuda de nadie. El príncipe debe aprender a no aburrirse. Sin ayuda de nadie. Así se le dijo al príncipe de adivina. Que no hizo caso. ¿Eh? A lo suyo. Él seguía que estaba aburrido. Y siguió con su aburrimiento. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Ahora no siga aburrido! ¡Qué aburrido estoy! Hasta que el dragón aburrimiento llegó a las puertas del castillo. Y dijo. Entregarme al príncipe. Si en dos días. No se le quita el aburrimiento. El dragón aburrimiento. Me lo llevaré. Y me lo llevaré. A mi castillo. Al mundo del aburrimiento. Entonces. Sí que se preocupó a Adrián. Que inmediatamente se puso a buscar cosas para no aburrirse. Lo primero que se le ocurrió fue cantar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué contento! ¡Qué bien! ¡Qué bien me lo ha subido! ¡Qué bien me lo ha subido! ¡Aaah! Hasta que se preocupó de cantar. Después. Se puso a saltar a la coma. ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Aaah! ¡Ay qué mal! ¡Aaah! Y otra vez, estaba aburrido y dijo ¡Voy, me voy viendo! ¡Ay, te lo fallo! ¡Ay, te lo fallo! ¡Ay, te lo fallo! ¡Ay, qué sentido! Y nada, al retito, otra vez aburrido. Y dijo, ¿qué hago? Yo no sé lo que voy a hacer ahora. ¡Voy a jugar al pillasito con mi sombra! ¡Ya lo ca Pole! ¡Ya lo ca Pole! ¡Ya lo ca Pole! Y otra vez, aburrido. Luego, jugó con sus muñecos. su caballo. Pero el gallito se volvía a aburrir, siempre estaba aburrido. Y el padre, claro, tenía que el galón viniera, porque es que si bien eso lo llevaba a su reino y allí todo el día aburrido, yo tampoco quería ya estar aburrido. Entonces se fue al jardín y se puso teniendo en el suelo así, mirando hacia arriba, viéndole al pasar. Oye, ese se parece a un bebé. Y aquella parece un caballo comiendo, ¿no? Y aquella, mira, la Hello Kitty. Total, que así jugó y jugó y parecía que el dragón de aburrimiento cada vez se iba como desapareciendo. Ya cada vez se veía menos, porque el príncipe Adrián se lo estaba pasando muy bien, porque cada día estaba buscando cosas y juegos para que su aburrimiento no siquiera, sino él solo iba aprendiendo. Entonces se le fue corriendo también porque, claro, ese dragón tenía que desaparecer, tenía que marchar. Y ahora dice, pues mira, voy a ver, voy a probar a ser un caballero. Un espada. A ver dónde está mi enemigo, pero también se murió. Subió a los árboles y también se cansó y dijo, bueno, me voy a vencer de pirata. A ver si es que lo puedo con el gorro. Soy un pirata malo con pata de malo. No se pasé que así el pobre se iba divirtiendo y divirtiendo, pero siempre, un poco, siempre asustado. Dibujó, pintó, corrió, hasta que por fin ya ha agotado. El pobre príncipe, muy agotado, se metió en la biblioteca y leyó hasta quedarse de libro. Desde entonces, el príncipe, cuando se ponía a jugar, se lo pasaba tan bien, también, que el dragón, al desaparecer, hizo un ruido que él muy sembró. Y desde entonces, el príncipe Adrián no ha vuelto a quejarse de aburrimiento. No porque no se aburra, sino porque cuando se aburre, usa su imaginación para encontrar algo divertido que hacer. Siempre que estemos aburridos, podemos coger un libro y leerlo. Que dentro de los libros hay muchas aventuras donde nos podemos pasarlos muy bien. Y colorín colorado, este premio se ha acabado. Venga, venid, venga. Venga, Dib, Adrián. ¿Por qué quería coger el dragón al príncipe? Porque se aburría. Y el dragón se llamaba aburrimiento. Y él seguía a los príncipes que se aburrían. ¿Ves? Ahí venid. Este es el príncipe, ¿no? Este es el príncipe. ¿Por qué estaba aburrido? Porque estaban aburridos los príncipes. Cuando un niño se divertía, el dragón se iba y no aparecía. Se llevaba solamente a los niños que estaban aburridos. Partimos. Aquí, aquí, la mitad que se ha ocurrido en tu casa y el trasero se lo lleva. Claro. Todo lo que me he traído era para demostraros que con los juguetes que tenemos en casa nos lo podemos pasar estupendamente. Todos los disfraces que tengáis de los carnavales, de las cabalgatas de Reyes, bueno pues te pone un trapo en la cabeza que no pasa nada. Te pone un chaleco de tu padre grande, un bechillo de tu madre, te lo pone encima y te pone un cinturón. ¿Yo no me pongo la ropa de mi padre? No, cualquier cojo, un pañero de la cabeza, te lo amarras de poder tener un cinturón. Silvia. ¿Y el caballo que está dormido? ¿Porque el príncipe siempre se ha dormido? Porque no sabía jugar, nadie lo había aprendido a jugar, no sabía que con una pelota lo podías pasar bien, con un libro, jugando con otros príncipes también se pasan bien. ¿Qué? ¿Cristobas? ¿Y también el no puede dar más que dos? Claro, pero se aburría de todo porque era un niño que no le gustaba ya nada, porque se puso tan cómodo que no le gustaba estar con los demás niños. Iván. ¿Por qué sabía estar con los niños? ¿Por qué? A ver, cuando un niño tiene un libro y no sabe qué hacer con el libro, pues te aburre. Tú tienes una pelota en la mano y no sabes jugar, pues llega un momento que te cansará. Tú sabes jugar, a ti te enseñan a jugar con la pelota y tú no te cansas, te gusta jugar con la pelota. ¿Qué? Como a mí que me encanta. ¿Qué? Qué amuró con el disfraz. No, te amuré. Qué algo divertido que es. Un día me he visto de princesa, otro día de cocinera, otro día de payaso. ¿Qué? ¿Qué ha sentido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nincio? ¿Qué ha sentido? ¿Sí? ¿Para una le gusta? Ramón, dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿En esta época había kiosco? No había. Las únicas chucherías que había se hacían con azúcar o con miel. Es la única manera de comer algo dulce. ¿Cuál? No. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, dime. ¿Había bares? ¿Había tabernas? Y solamente podían ir los hombres, las mujeres y los niños. Era una época un poco rara. Dime, Sandra. ¿Que no tenía ningún papá? No, porque mira, eran castillos tan grandes, que los niños, los príncipes en esa época, pues no se relacionaban con los niños de la corte. Los niños que, digamos que sus papás trabajaban para los reyes. Entonces casi tres estaban solitos. A no ser que hubiera una fiesta que venían otros príncipes, porque no se aburía tanto. Manuel. Manuel. ¿Qué? El rago, ¿só que se llamaba el rago aburrido? Porque le encantaban los niños que se aburrían. Manuel. ¿Que estaban aburridos? Porque como él tenía el reino del aburrimiento, pues entonces quería que todos los niños se aburrieran para llevárselos al país. Manuel. ¿Vale? Pero solo él y ya está. ¿Eh? ¿Que él no tiene familia? Claro. El dragón no tenía familia. El dragón solamente le gustaba llevarse a los niños, porque cuando estaba sola y viera el país del sufrimiento, se llevaba a los niños aburridos. Dime Jaime. ¿Cómo subían los árboles? ¿Cómo subían los árboles? Porque se encargaban largo. Tenían unas ramas. Algunas tenían las ramas de largo que caían al suelo. Y el príncipe Adrián se enganchaba en las ramas hasta que llegaba el tronco y se podía subir hasta arriba. Venga, la ropa de abajo. Venga, es que va a caer todo. No. ¿Por qué está roncaba en esa época? No. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. de los cuentos que hay en los libros. Y lo que Javi y yo nos inventamos cuentos de él con sus familiares jugando, con aventuras... No era mal ocurrido y él se quería llevar a los niños muy ocurridos, pero no lo hacía nada. Solamente lo tenía allí en el castillo y todo el día ocurrido así. Y sin jugar ni nada. Dime Ana. Se lo llevaba el dragón porque, como él no sabía jugar el ser especial del dragón en el que estaba a los niños. El dragón murría y se lo llevaba en el momento que no se aburría ni el dragón no venía. No se aburría. El dragón estaba con el control. Y empezaba. Y empezaba más de lo que hemos estado en el dragón entonces ya el dragón no lo corrompía ya. de un personillo, de un turma. Y el dragón fue con provecho. Pues comía, jugas, humaal, Sanahoria Le gustaba mucho la verdad ¿Alguna pregunta más? O ya está ¿Los dejamos? ¿Vos han visto el cuento? ¡Un aplauso! Os voy a repartir ahora El cuento del amor y viento Para que lo podáis leer con vuestros papás ¿Vale? Con la mamá Con la mamá, con el abuelo Con la mamá y papá ¡Adiós! ¡Adiós!